Espero a que carguen mis auriculares para poder escuchar música, ¿y tú? Yo escucho con los míos todo el día Creo que todos son tontos, menos yo Verá señorita, cuando está de pie en esa posición, su parte posterior se ve obscena Bueno, pues entonces no se me queden viendo el trasero Esto tenía un mejor final en Persepolis Te quitas lo divertido a la vida ¿Preferirías tener un millón de dólares o tener 10 centavos cada vez que respires? Decime tu respuesta en la caja de comentarios, yo las voy a leer Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Todavía estoy procesando toda la información Supongo que iré a pescar por el resto del día Ya veo, ¿pero por qué? Anuncian nueva historia con el ciclo de un avatar tierra ¿Y adivinen qué? Corra está muerta Mi abuelo me contó que a él le tocó ver el Titanic Les advirtió a toda la gente que el barco se hundiría pero nadie le hacía caso Aún así siguió advirtiendo hasta que lo sacaron a golpes del cine ¿Jimmy sabe eso que le pasó a los últimos que enojaron a los alemanes? Dile Kyle Tanuki Sensei, todos me pidieron que les chupara la sangre No, entonces ¿por qué yo soy la mana? Yamagi-san, te lo he dicho muchas veces Los actos vampíricos contra otros estudiantes están prohibidos por las normas de la escuela Nombre Yamagi-runa, raza vampiro, la orientación es fomentar la autorreflexión sobre su comportamiento Si eso es así, si le chupo la sangre a Sensei, no iría contra las normas de la escuela, ¿verdad? Dile a la vampira y que me la chupe bien chupada Cuéntame en la caja de comentarios, suscriptor, ¿qué es lo peor que has escuchado mientras fingías estar dormido? Hola Bernadetta, ¿podrías decirme cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es que los demás me olviden Rayos mujer, eso es profundo El mío es el profesor Billet, pero me siento un poco estúpido cuando No hablen durante la clase Debidamente notaba Sabes, anoche soñé contigo ¿Y qué soñaste? Pues, no recuerdo Suscriptor, ¿quieres sentirte viejo? Las consolas con las que Chrisito se va a estar en un museo O no, Paimon se está cayendo al lago Joven, ¿por qué lloras? No estoy llorando Solo sigue el guión, así que, ¿por qué estás llorando de nuevo? Bueno, entonces mi amiga se cayó al lago ¿Es esta tu amiga que dejaste caer? ¿Una genio con una inteligencia tan increíble? ¿Qué hay de esta multimillonaria? ¿Es esta tu amiga? Ambas, no son mi amiga Bingo, excelente respuesta Qué buen chico Eres verdaderamente honesto Y por eso, te doy a estos dos amigos como un bono Este es mi regalo para ti Tómalo, no seas tímido Wey, no Banda, podré estar así Pero jamás diré que el calor es mejor que el frío Así se ve el jefe final cuando tú te lo enfrentas en los videojuegos Oh my god Esto va a ser épico, papus Ah, pero así se ve cuando lo desbloqueas como personaje jugable Subaru, hoy dormiste hasta tarde otra vez, de hecho Hace mucho frío últimamente Por accidente termine poniéndome cómodo mientras dormía a tu lado Eres un hombre tan desesperado Betty actuará como la hermana mayor y dormirá separada de ti por un tiempo No tengo la opción de que tú me despiertes Así que ni siquiera sabes de qué especie es No, todo lo que sé es que tiene 50 años Es en serio, fascinante Bueno, dado que no conocemos su especie y tiene 50 años Entonces supongo que sabes lo que eso significa Es tiempo de una colonoscopía Oye Artur, ¿qué haces? Solo estoy haciendo unas notas Por favor, esto está mal escrito No es Yur, hay que colocar el verbo to be para señalar la acción Y bien, viste el error ¿Vas a hacer algo al respecto? Por supuesto que haré algo Hoy aprenderemos sobre Castform Un Pokémon particularmente interesante cuya forma cambia según el clima Mi asistente y yo repasaremos algunas de sus diferentes formas Ya que estamos adentro Así se ve Castform en su estado neutral Y si miras esta foto Puedes ver cómo se ve Castform bajo la lluvia Y así se ve cuando está en el sol Y así es como se ve Castform en Australia Mi oeja existe Y el mosquito a las 3 de la madrugada Qué rico que estás mi amor Extiende tu mano, mijo Este es el machete con el que tu abuelo le ganó al diablo en el 88 Y con el que le gané la casa a tu tío en el 2006 Felicidades, mijo Ahora ve y consigue todo lo que se ha destinado para ti O por Dios Es exactamente igual que en el doujin Gracias por llegar a esta parte del video Si quieres apoyarme, suscribirte y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios allá abajo Pásale en la tele que a un niño se le trató el celular por dormir con él Ya que nada adivináis quién fue la primera en hablar Escriba los símbolos del sodio y el níquel Hey chicos, miren allá abajo Ese es el tipo que se cree más rápido que yo Oye, ya regrese Y tengo lo que pediste ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Ina? Respóndeme ¡Horrible! ¡Horrible! Oye, me enteré que vas a pasar el 14 de febrero solo Así que pensé Que solo por hoy Yo podría ser tu novio Aprecio tu generosidad Pero no puedo aceptar tu oferta Ahora acomoda tu falda, Juan Que se te ven los bebos ¡Ey, yo! ¡What the fuck! Y recuerden, niños Si algún día encuentran a alguien que se queja de los españoles Enséñales esta imagen para que se calle la boca y aprenda Mi sueño es ser una idol Es algo con lo que he soñado desde que era pequeño Así que nunca me rendí y seguí intentando Me levante una y otra vez Incluso cuando me dijeron duras palabras Personas como tú Nunca lo lograran Enfrenta los hechos Por cuánto tiempo vas a seguir soñando Pero ya estoy acostumbrada No importa cuántas veces me lo digan Ya me acostumbre Incluso frente a una pequeña audiencia Cantaré con mi corazón Ya que era lo mejor que podía hacer No lo puedes hacer Ríndete Bueno gente, es hora del final feliz Por favor, lea las páginas en el orden inverso O sea, la última hacia la primera ¿Te encuentras bien, Robin? ¿Qué te sucede? Banda, por lo que más quieran Ni siquiera se les ocurra intentar hacer esto O van a terminar así de jodidos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi espalda! ¿Cómo es el villano más fuerte que tiene Disney? ¿Y cómo es el villano más débil que tiene Dreamworld? Introduciendo una nueva característica a Pokémon Simplemente configura tu Pokémon Y saldrá a la batalla por sí solo Permitiéndote explorar Está bien, vale, Palkia Ya puedes divertirte Ah, ¿se acuerdan de esa época Cuando Pokémon no trataba a su público Como niños de preescolar? Ahora Pokémon es lo mismo que Dragon Ball Super Solo tienen poder esportir Yo amo a mi entrenador ¿Qué pasa, Gardevoir? Te encuentras bien Pero no puedo hablar con él normalmente No necesito que me corresponda Solo quiero que me comprenda Aunque solo sea por un momento Me gustaría saber Que se siente ser un ser humano Extrañar ¿Quién eres? Lo siento Yo soy Una Gardevoir Por fin Finalmente puedo Yo soy tu Gardevoir Puedo escuchar mi voz Ahora voy a cobrarles dinero extra Si comparten ¿Quién quiere ver las películas conmigo? Estoy empezando a preocuparme por las tendencias raras de Yuri ¿A cuál te refieres? ¿Las suicidas o las homicidas? Para mí ambos son muy preocupantes Oh Gloriosa Yo vivo en tierra lleno de paganos ¿Qué quieres que haga? Mira cómo es de su gente, papá Haz una cruzada Mata a todos los paganos Jugar con una muñeca es aburrido Aunque habiendo dicho lo anterior Cielos ¿Por cupe estoy atascada cuidándolos a ustedes? Aquí está Ya está todo listo Gracias Coinciden perfectamente Toca Ne-chan Jugaré contigo si quieres Así que apúrate Masato ¿Por qué un adulto como yo querría jugar con un niño como tú? Pero si yo soy tan alto como tú Disculpa Ven aquí y párate a mi lado por un segundo Ne-chan Eso no es justo Que tan alto eres no hace ninguna diferencia Sé lo que es más asombroso de ti O Ne-chan Bien, quiero oírlo Tienes la pechonalidad más grande de la historia Oye, no lo hagas, no presiones Oh, tienes razón, son muy grandes Pero, ¿por qué me pegas a mí? Lo siento, por favor no llores Vamos a jugar a las escondidas y buscar y perdonar Bueno, si insistes En ese caso, yo seré a Nikou-chan como el anime que veo Entonces voy a encontrar los malvados O Ne-chan, tú también estás jugando Me alegro de haber encontrado un escondite Pero, ¿por qué diablos estás aquí conmigo? Me escondí aquí primero Ve a buscar otro lugar donde esconderte Vas a hacerla llorar si empiezas otra pelea Ne-chan, necesitas estar callada Bien, permanezcamos callados Espero que nos encuentre rápidamente Ne-chan, puedes muy bien Escucha, ¿cuál es tu gran idea de hacerlo aquí? Lo siento mucho Oigo voz de que vienen de aquí ¿Qué hacemos? ¿Dónde están? Solo ríndanse Ella no nos ha encontrado todavía Oniko-chan está empezando Estamos a salvo Oye, Ne-chan Unos momentos después Dime la verdad ¿Esta también fue tu primera vez, verdad? Por supuesto No soy como tú Yo también quiero jugar Espera No estamos jugando un juego Cielos Tienes que asumir la responsabilidad de esto Ahora concéntrate Te voy a mostrar mi truco de magia Sí Miraré tu truco de magia ¡Qué bendición! Enekin ¿Conoces la tragedia de...? Ay, estos niños de hoy en día Que se niegan a escuchar a sus mayores No es muy habitual ver a los dos jóvenes amos juntos Pero es bueno ver que se siguen llevando bien Así que te estás acercando Gruntilda No te puedo partir la madre Si no me acerco Bayonetta No te puedo partir la madre 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 No te puedo partir la madre